Hola queridos amigos, ¿cómo están? Esta tarde les traemos el tema del Carnaval de Veracruz, fiesta popular que se celebra días antes de cuaresma y que en ella se expresan bailes, comparsas y disfrazas. Este año reinó la ausencia de las personas y fue hallado hasta un bebé abandonado. Esta historia nos las cuenta Alejandra y Ana, vamos con ellas. Ay Ale, pues que te cuento, que el Carnaval de Veracruz pasó a estar más vacío que una biblioteca en México y es que los graderos hicieron su mitin. Los comerciantes se quedaron sin dinero y los turistas se fueron con aburrimiento. Mira todo lo que dijeron en la red. Ay Ale, pues ahora sí esperemos que los organizadores se pongan las pilas para el próximo año. ¿Y por qué ponernos tristes? Aún faltan más carnavales en el estado de Veracruz. Ay Anita, no fue todo, no faltó la mala copa. Una mujer de 27 años dejó a su chiquillo en las gradas. ¿Cómo crees? Sí, andaba en el ponchis ponchis y en esa que se va y por unos segundos deja al bebé. La policía llegó, la arrestó a ella y al bebé se lo llevaron al DIF. Ay Anita, pues también la gente en redes sociales quiere doble pachanga, ya que quiere que uno se festeje en el calendario religioso como este año y quieren otro carnaval para mayo para aprovechar el solecito. Ay, pero ya acabó el carnaval. Ay Ale, pero ¿para qué te pones triste? Si cualquier pretexto es perfecto para celebrar. Ay, sí es cierto, ¿verdad? El secretario de Finanzas y Planeación del Estado aseguró que antes de que termine el primer trimestre del año habrá realizado los pagos pendientes que tiene con la UB y que ya tiene el calendario para dichos pagos. Y también comentó que Sefiplan siempre cumple y sobre los comentarios negativos que se tienen que él solo escucha, ve y lee. Ya ven, más vale tarde que nunca. Pescadores veracruzanos acusan que barcos de Pemex realizan implosiones en aguas del Golfo de México, lo cual daña el medio ambiente causando la muerte de peces y tortugas. Además de ser amenazados por barcos camaroneros con hundirlos y no se quitan del paso. Esperemos que las autoridades de Pemex tomen cartas en el asunto ya que este es un tema serio. El dólar alcanza un nuevo máximo histórico. Ya estoy pensando seriamente en regalarle un pastel por cada récord, ya que casi alcanza nuestro Benito Juárez. Y como no quiero que me tachen de Andrea Legarreta, mejor les explico de rapidito el alcance de los 20 pesitos. ¿Qué quiere decir que nuestra moneda se ha devaluado prácticamente un 50%? Y cabe mencionar que el peso mexicano es la segunda moneda a nivel mundial que ha sido golpeada por la crisis internacional. Yo mejor ya me voy a hornear el pastel. 13 de febrero, Día Internacional del Condón. Y como parte de este día se van a regalar miles de condones en los antros de Coaxacoalcos y Minatiklan. Esto como medida para invitarlos a ejercer una sexualidad responsable. Y recuerda, también realizarte pruebas del VIH, ya que una detención oportuna puede mejorar tu condición de vida y cuidar a quien más quieres. No te pierdas hoy en Coaxacoalcos, en el Centro Cultural Muralista, el bazar Olas a Valentín, donde encontrarás muchísimos detalles y sobre todo el número musical de Eder López. No te lo puedes perder. No podemos despedir este programa sin antes mandar unos saludos a Fabi Ramírez y Mario Herrera, ya que se acaban de estrenar como papás el primero de enero. Unas felicitaciones chicos y un fuerte abrazo. Y recuerda que si quieres saluditos, déjanos tus comentarios, danos like y suscríbete a YouTube. Y no olvides nuestras redes sociales. Bueno, esta fue la historia que nos contó Alejandra y Ana. Juan Carnaval murió y fue velado por las calles del puerto Jarocho con la alegría que siempre caracterizó estas fiestas. Amigos, muchísimas gracias por mandarnos sus casos. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.